¡Suscríbete al canal! No creo poder destruirla solo Tiempos como estos, muy oscuros, unen a la gente Toma mi mano Y pueden enemistarlas Estas chicas van a matarme, Harry Este año Voldemort ha elegido a Draco Malfoy para una misión La maldad pasará de su mundo hacia el nuestro Estos son momentos de insensatez, de locura Y la hora más oscura Esto es superior a lo que imaginé Está a punto de llegar En mi vida he visto cosas verdaderamente terribles Ahora sé que tú verás peores Tú eres el elegido, Harry Debes darte cuenta de quién eres Sin ti dejarías el destino de nuestro mundo al azar No tienes opción No debes fallar Se acabó The Warner Brothers Pictures ¡Vinny! ¡Martin! ¡Ten por luz! Tengo que hacer esto ¡Defiéndete! ¡Cobarde! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! Gracias.